Ya es hora de tu experiencia Indar, este segmento en el que conoceremos a algunos de nuestros clientes en la república. Hoy nos toca ir hasta Coahuila. Hola, ¿quién está por ahí? Hola Montse, mi nombre es Josué Canedo y estoy en Moncloa, Coahuila. El nombre de mi negocio es Hermar Ferreteros y atendemos a diferentes tipos de clientes, desde carpinteros, herreros, soldadores, albañiles, plomeros. Tenemos una amplia gama de clientes y también estamos atacando lo que es la industria metal mecánica. Josué, cuéntanos, ¿cómo te ha ido con Indar? Ha sido una muy buena experiencia. La verdad es que han venido a facilitar el trabajo de nosotros en muchos aspectos. Vinieron primeramente a darle fuerza a lo que es el servicio, algo que la verdad tenía mucha decadencia aquí en la región. Y bueno, pues ahora sí que ustedes son los que se ve que están lidereando el mercado en este aspecto y que se nota que ustedes quieren mejorar. ¿Qué te gusta de tu relación con esta empresa? Lo que más me gusta de la relación con Indar es la comunicación directa, la comunicación abierta. Ahora sí que es muy clara, ¿no? El poder dar seguimiento a nuestras facturas, el poder dar seguimiento a nuestros pedidos, el poder, si tenemos alguna necesidad, alguna pregunta, preguntarle al asesor. La verdad es que se nota que siempre hay alguien que quiera ayudarnos y responder a las dudas. ¿Y qué dirías que hace distinto a esta compañía? Indar tiene el diferenciador, yo creo que el más importante que es el servicio al cliente. Se nota el enfoque que tienen, se nota que buscan cómo mejorar día con día. Y bueno, pues también es de mencionarse, la plataforma vino a darle un giro de 360 a lo que es ahora sí que los pedidos de los ferreteros, porque pues muchas de las veces nosotros no tenemos el tiempo en lo que es el tiempo de operación para poder generar un pedido, para poder revisar nuestros niveles de inventario. Y ahora sí que esa plataforma está 24-7, es muy sencilla, es muy clara y que la verdad ningún mayorista pues la tiene hasta ahorita. Oye, Josué, ¿y por qué se han quedado con nosotros? Elegimos trabajar con Indar por el amplio catálogo que tienen, porque realmente es una empresa seria, institucional, ¿verdad? Que ahorita en los tiempos difíciles en los que estamos se nota el apoyo que nos dan en calidad, en precio y pues esto que al final se refleje en los clientes finales. Josué, muchas, muchas gracias. Te mandamos un saludo hasta Monclova. Ya lo vieron, esta es una experiencia más de nuestros clientes alrededor de México. Mañana haremos otro enlace para conocer más sobre tu experiencia Indar. Ahora, continuamos con más.